El Gobierno Regional de Lima encaminó la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019 en la capacitación a funcionarios y técnicos de las áreas de planeamiento, presupuesto, logística y administración de las 22 unidades ejecutoras y orgánicas de la entidad. La exposición de los especialistas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Dino Hurtado y Lincoln Onofre, estuvo enfocada a temas relacionados a la fase institucional, metodología de misión y objetivos estratégicos del PDI, respectivamente. Estamos alineando ya el quehacer del Gobierno Regional con estos planes. Nosotros hemos encontrado estos planes bastante desactualizados y poco utilizados también. A partir de ahora, todas las unidades ejecutoras, todas las unidades orgánicas, estoy refiriendo a las gerencias, a las direcciones generales, van a tener ya un solo plan consolidado del Gobierno Regional, estoy refiriendo al plan estratégico y un solo plan operativo. Todos debemos estar orientados hacia un fin y ese fin de desarrollo que queremos todos es lo que vamos a establecer a nivel de taller y validarlo con la finalidad de que todos lo tomemos como propio. Esta herramienta de gestión deberá culminarse en un plazo de 45 días, para inmediatamente después elaborar el plan operativo anual, preparándose a cumplir con las metas e indicadores que se desprendan del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021. El gerente general doctor Ruiz Custodio Calderón sostuvo que esta decisión nace a raíz de encontrar planes desactualizados y pocos utilizados, lo que conllevó a poner en marcha estrategias e iniciativas dispuestas por nuestro gobernador Nelson Chuy Mejía en aras de orientar el uso ordenado de los recursos hacia actividades específicas que ayudarán a lograr los lineamientos y políticas institucionales, como parte de la modernidad de la gestión pública regional. Bueno, lo que se está priorizando ahora son más que todo los ocho, hay ocho puntos que ya han sido validados, en donde también tienen unas metas y tienen unos indicadores. Lo importante es que conozcamos esos indicadores que van a darnos el norte del desarrollo y lo que se va el día de hoy y mañana es también conocer cuál es el sistema de seguimiento, es decir, cómo se cumplen, o sea, si se cumplen o no se cumplen, por qué no se cumplen, con la finalidad de reorientar y llegar hasta el desarrollo que nos hemos planteado hasta el año 2030. Mientras tanto, el gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, licenciado Mario Verano Conde, manifestó que otro paso a dar será la implementación de un aplicativo informático, en aras de efectuar un seguimiento y evaluar periódicamente los resultados en cada unidad ejecutora y orgánica del Gobierno Regional de Lima. Todo aquello que las actividades, las metas, indicadores, que siempre aparecen en los planes se va a evaluar a través de un aplicativo, ¿no? O sea, ya el presidente o los funcionarios, los gerentes, vamos a saber cómo se está cumpliendo el plan, algo que no se está haciendo ahora.